¡Suscríbete! Dejó un par de sorpresas, así que buscan ellos ser la tercera Vamos a ver en un momento más Aquí está Toño Valls El equipo de León La fiera sale con Ruiz Santi Puente, ¿cómo juega? Decide, a rato oficial Es Daniel Quintero Huitrón, cuando está todo listo Primer tiempo Es el equipo de casa, el equipo de León Por este lado también andaba Elías Hernández, buen balón Recupera, atención, viene la fiera La tiene Dávila, el disparo ¡Gol! ¡De la fiera! Una gran jugada Recuperando el balón Tocándolo correctamente Y la gran definición de Víctor Dávila Santiago Extraordinaria la jugada, tiene mucho mérito la recuperación De la pelota, después el balón filtrado Alvarado Y el plátano, ¿cómo? ¡Uy! ¡Uy! Aquí viene San Luis Aquí viene San Luis, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Del equipo de San Luis! Le regalaron el balón a Bonatini Que no perdona Un terrible error por parte Del equipo de León en la salida Un regalo, no perdona Y está el partido uno por uno, Santiago Tiene toda la razón Es raro una equivocación Tan, 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 tan fea, ¿no? Adonis Frías se equivoca terriblemente Que tocó muy bien Y va a venir la jugada ¡El disparo! Atajadón de Sánchez Volvió a llegar el equipo de León Y un atajadón por parte de Sánchez En una buena llegada de León Ahí por Elías Hernández No puede darse vuelta Está buscando Sacado para Iván Moreno Que amagó Sigue, 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 sigue Saca un servicio con todo El balón que se va Y va a ser nuevamente Atención que viene el Atlético de San Luis El disparo desviado El balón que se va Y este balón va a ser ahora Para el equipo visitante Estamos llegando Ya Para, exacto, para hacer esto Un balón peinado Y tratar de controlarlo Otro desvío Otro tiro de esquina El Mena se quitó al primero Y sigue Mena Le va a pegar Mena Le va a pegar Mena Era cantado Que le iba a pegar Hay que parar el juego, Paco Porque fue un balonazo El que se llevó al jugador de San Luis Antes no Ya no se la dieron Ya no se lo dieron El disparo va a ser tiro de esquina Mena iba solo Mena iba solo Y está volteando Para ver a su compañero Y dice ¿Por qué no me la tocaste? Es que era la jugada Para Mira quién anda Por allá Barrero Otro disparo La suelta Sánchez Reacciona bien Vamos a llegar al 20 Y seguimos uno por uno Más peligroso El León sin lugar a ver Sí, sí, sin duda Está siendo mucho más Propositivo al frente Se duele Sánchez En dos tiempos Aparece Ángel Mena Que tocó de esta manera Y de primera intención No se entendía Ya que lo perdía Viene Vitinho Viene Vitinho Toca atrás El disparo Gol Gol El Atlético de San Luis Llega Güemes Y dispara Como viene En el servicio Que le ponen Y ya le dio la vuelta En San Luis Que está ganando Dos goles a uno Qué buen gol Le construye El Atlético de San Luis Principalmente aprovechando Lo que son capaces De hacer sus jugadores Temate que llega Aquí quien le pega Otro más Precipitación en esa jugada El disparo Gol 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 El Atlético de San Luis Vitinho Se quedó adelante Le cayó el balón Y define muy bien Para el tres goles a uno Increíble El León llega Y no las mete Y San Luis llega Y tómalas Ahora el rechace Es malo Es al centro Y vuelve a venir El anticipo De Sanabria Que él es el que gana La pelota Y después Con un poco De fortuna Hola amigos De YouTube Y bienvenidos A nuestro canal Futbolatán Y vamos Con las noticias Deportivas Este domingo Se definirá Los últimos Dos goletas A la liguilla De glosura 2023 De la liga MX Donde León Y Atlético San Luis Serán dos De los equipos Que juzgan su lugar En los cuartos De final El partido Tendrá lugar En el estadio Nuncao En punto De las 19 6 horas De México Y 26 horas De Perú La fiera Clasificó A repechaje En el sexto Lugar De la tabla General Por lo que Es favorito A llevarse El triunfo Y avanzar A los cuartos De final Donde podría Encentrar A Toluca Por su parte El San Luis Fue una de las sorpresas De este torneo Y clasificó En el puesto Número 12 Por lo que Es quizá El caballero Negro De repechaje Y buscará Dar la sorpresa Dejando fuera A León Sexto De la tabla De esta altura 2023 De la liga MX El León Es favorito Con un ataque Liderado Por el chileno Víctor Dávila Y el argentino Lucas Villona Pero deberá Plantearse bien Para detener A un gran San Luis Pero tiene Un buen ataque Con el venezolano John Murillo Y el brasileño Leandro Bonatini Gracias amigos Por ver este video Si te gustó Dale me gusta Suscribiéndote Y activando la campanita Hasta un próximo video Muchas gracias